Este bloque lo hacemos directamente, nos trasladamos hasta PROAR, Programa de Asistencia Reproductiva de Rosario, institución referente en el mundo a la hora de poder realizarse cualquier tratamiento de fertilidad, a la hora de realizar los controles pertinentes en todas las etapas de la mujer. En este caso estuvimos hablando con su director médico, el doctor Carlos Morente, y hablaba sobre una realidad que está viviendo la sociedad. Y que son los pocos nacimientos y esta sociedad de personas adultas que es como que va a quedar en el mundo y los pocos nacimientos y los nuevos nacimientos en nuevas familias donde está todo diferente y donde tenemos que ayornarnos a una realidad porque el ser humano va cambiando las decisiones, el cuerpo, los sentimientos y también esto, la natalidad. Y bueno, en base a distintos estudios, por supuesto, y a estadísticas, que es como se maneja la gente profesional, es lo que nos comentaba el doctor Carlos Morente. Y lo escuchamos porque es muy interesante la nota. Hola Anabel, qué bueno es verte, qué bueno es compartir cosas que van apareciendo, cosas que nos vamos enfrentando, cosas que vamos solucionando. Realmente es un gusto poder estar de vuelta contigo y un tema que comentábamos porque realmente es central en la reproducción, pero también el desarrollo universal de la sociedad es el crecimiento. Hasta hace no tanto tiempo, todas las entidades internacionales, hasta la Organización Mundial de la Salud, imponía el tema planificación familiar como sinónimo de anticoncepción. Y además hasta fondos uno conseguía si quería hacer investigación en esa área. Era una preocupación, el crecimiento de la población, era una gran preocupación, el recurso alimentario, y se calculaba que para el año 2050 o un poquito después, no sabían exactamente cómo iban a ser para alimentar a la población creciente. Pero claro, otras cosas van surgiendo en el medio, evolutivas o cambios diferentes, donde empezó a disminuir la tasa de natalidad, empezó a disminuir la tasa de crecimiento mundial. Y no sólo en países desarrollados, sino en los países no tan desarrollados también, esta tasa ha disminuido. Y lo que antes se temía y se preocupaban, porque la relación decían 2 a 4, 2 a 5, 2 a 3, y por lo tanto el crecimiento de los mayores a los menores nacidos, en este momento pasó a ser menos de 2 a 1.8, a 1.7, o aún en nuestro país, en algunas áreas, a 1.4. Cosa que sorprendió, cuando en una reunión que hace la gente que en este momento dirige la Federación Internacional de Sociedades de Reproducción, gente del Gobierno Nacional y gente de la Sociedad de Medicina Reproductiva de nuestro país, se habló a puertas cerradas sobre el tema, analizando en profundidad y viendo todo, viendo el enfoque social, viendo el apoyo gubernamental, viendo el apoyo del empleo privado, viendo cómo iba cambiando tanto el comportamiento masculino como femenino. Pero se llegaba aquí a pesar de que había países que activamente aumentaban la protección para la embarazada, aumentaban el resguardo y el no trabajo posparto, apoyaban al hombre pareja de esa mujer que también tuviera ventajas por la natalidad que fuera activa, aún así no se logra este crecimiento. Y entonces hoy la preocupación pasó a ser, ¿qué hacemos con los viejos? A ver, de una manera cariñosa, ¿qué hacemos con la gente que se jubila, que cada vez vive más y vive bien y consume, pero necesitan apoyo? Y si la población joven, que es la que está produciendo y la que se encargaría de manera indirecta de sostener a este otro grupo etario, es cada vez menor, hay un desbalance que preocupa, que preocupa y mucho. Por eso hoy, planificación familiar no solamente significa anticoncepción, sino también la vamos a tener que pensar en la pro-concepción y en un equilibrio donde nuestra sociedad universal se sostenga y evolucione. Pero entonces, claro, siempre el planteo era el 2 a 1,5, el 2 a 1,8, el 2 a 1,7, pero siempre es así. Y entonces también desmenuzamos el tema de otro cambio que hay social y que ya no necesariamente la pareja generadora de hijos es 2. Está instalado, está aceptado, está realmente reconocido la monoparentalidad, o sea, la persona adulta que va a generar o va a criar a un menor. Y entonces tal vez ya hoy no sea el 2 a 1,5, sino será el 1,8 o 1,7 a 1,5, con lo cual vamos a ir acercando. Y fíjense que interesante, porque cambios sociales que los vamos analizando de manera aislada, la situación de la mujer grande y reproductivamente hablando y que quiere tener un hijo y sus dificultades, el hombre que tiene también sus problemas y sus dificultades para tener un hijo, la ciencia que con su evolución y tecnología los apoya y permite el logro, pero también en la persona sola, que no encontró su pareja y también tiene la necesidad absolutamente auténtica y válida de prolongar su existencia con un hijo a quien darle su amor, su apoyo y su evolución. Entonces, tenemos las dos cosas y esto es hoy lo que merece nuestra atención. Una tasa de natalidad disminuida a la cual debemos meditarla, pero por otro lado también a una situación adulta donde ya no es la necesidad de la pareja heterosexual constituida la que va a generar a un hijo, sino también es la persona adulta que va a generarlo en el momento que lo considere y de la mejor manera. Bueno, esto es lo que en un área de la reproducción y de la sociedad en el mundo se discute, preocupa, intervienen los gobiernos, intervienen distintas áreas de fuerza donde puedan educar, donde puedan apoyar y donde puedan soportar con sus herramientas a esta modificación de la humanidad que va transcurriendo. Muchas gracias. Saludo muy grande en su nombre a todo el equipo. Nosotros somos parte de Probar. Nosotros llegamos, les cuento a la gente, ya vamos al directorio que es el lugar donde realizamos la nota. Ahí son todos muy amables y creo que todas las instituciones relacionadas a la salud, lo principal es la cordialidad, la amabilidad que tienen cada uno de los profesionales y por supuesto cada una de las chicas que están ahí atendiendo en cada uno de los sectores y eso es fundamental. Por eso Probar es elegido por toda la región y por todas las localidades a las que llegamos. Así que saludos a todos.